Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de los medios de comunicación Betel. Bueno, contarles con mucha alegría que hoy es un día de gran victoria, pues nos encontramos ubicados en la planta de transmisión AM. Y para que nos cuente el motivo de nuestra alegría, se encuentra en compañía, bueno, aquí a mi costado, Pastor Adrián Loaiza, presbítero de la zona número 3. Pastor, Dios le bendiga. Hoy hemos tenido la gran oportunidad de tener la visita de los ingenieros de lo que es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un motivo, Pastor. Así es. Primeramente agradecer a Dios y también a tu Pastor José Carlos, la visión que nos ha plantado, Pastor Rodolfo González, de ver, ¿no? Ustedes lo que ven es el equipo nuevo que hace dos años se ha adquirido, ¿no? Gracias también a el inglés Walter Pérez, ¿no? Que él ha fabricado este equipo, ¿no? Con una capacidad para tener hasta 100 kilowatts, pero nosotros ahorita lo estamos logrando a 3 kilowatts para poder llegar a mayor población. Entonces, vemos cómo Dios está glorificando en gran manera y haciendo de esta manera también para servir mejor al pueblo cristiano. Pastor, y bueno, ¿podemos decir que en qué va a beneficiar el que podamos tener un transmisor que ya, bueno, como usted mismo lo ha indicado, es nuevo, hace dos años y un poquito más se ha adquirido y trae beneficios para la audiencia de Radio Betel? Mira, la calidad, ¿no? A pesar que es fabricación nacional, ¿no? Con un tele más cómodo nos ha salido un precio muy especial y también, ¿no? La garantía que tenemos, ¿no? Porque él mismo hace el mantenimiento, tenemos los técnicos a la mano, ¿no? Entonces, ¿no? Mejor calidad, nosotros hemos mejorado la calidad, hemos dejado la señal, ¿no? Para llegar a mayor cantidad de personas, ¿no? Ya que la radio es un medio con el cual estamos, cuando hablamos de homologación, estamos cumpliendo los parámetros, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente escuche nítidamente la señal. Y eso es lo importante en los medios de comunicación, no tener la tranquilidad y también no la continuación. Son 24 horas que diariamente está trabajando el equipo, donde nosotros a veces nos quedamos dormidos, pero la radio sigue trabajando y haciendo una labor muy importante en la labor misionera. Podemos decir entonces, Beneser hasta aquí nos ayudó Jehová, hoy Dios nos permitió el poder pasar ya esta licencia, ¿no? Para ser homologado el transmisor de la frecuencia 1050 AM. Finalmente, Pastor, una invitación para que nuestros amigos sigan acompañándonos y sigan escuchando Radio Betel desde la ciudad de Arequipa. Mira, estamos cumpliendo 21 años de aniversario también, hermana Ángela, ¿no? Es una alegría, ¿no? En este mes de julio, ¿no? Que el día 27 se estará celebrando y se está celebrando cada año porque la radio está llegando a mucha vida. Mira, tenemos diferentes programas, ¿no? La programación y eso nosotros queremos decirle a toda la audiencia, a todos los amigos, la señal diferente que está sembrando valores, está sembrando frutos, ¿no? En los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los matrimonios, en las personas ancianas, que son los que desde muy temprano ellos se levantan, especialmente habla quechua, ¿no? Que también ellos, nosotros trabajamos para todas las personas y eso es importante. Por eso le invito a todos a seguir manteniéndose en la sintonía de Radio Betel, en el 1050 AM de esta ciudad blanca de Arequipa, le decimos, con Cristo somos más que bendecidos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, Pastor Adrián. Así es. Estando de aniversario, el Señor nos otorga un hermoso regalo. Hoy tenemos esta gran victoria y le invitamos a seguir en sintonía de nuestros medios de comunicación porque así es nuestro Dios. Nos permite llevar esta programación que edifica al Perú y al mundo entero. Dios les bendiga. Gracias.